Esa mujer Esa mujer, esa mujer La tiene mujer, la tiene mujer En mi corazón, con mi familia Esa mujer Escúchame, te quiero Tus discusión Me cierra y me duele Todo el mundo Cuando te miro Y me vuelve silencio Porque tu estación Solta de hermosos Quiero pasar Y no sé qué va a suceder Porque yo quiero A esa mujer Esa mujer, esa mujer Quiero ver Quiero ver En mi corazón Unido a mí Esa mujer Esa mujer, esa mujer Quiero ver Quiero ver En mi corazón Unido a mí Esa mujer Quiero ver Quiero ver En mi corazón Y no sé qué va a suceder Porque yo quiero Esa mujer Esa mujer Esa mujer, esa mujer Quiero ver Quiero ver En mi corazón Unido a mí